¡Aquí está tu gente! ¡Gaby, presente! ¡Aquí está tu gente! ¡Gaby, presente! ¡Aquí está tu gente! ¡Gaby, presente! ¡Aquí está tu gente! Salimos a la calle en el aniversario del asesinato del Marmería y Javi Lima, el vinganista revolucionario que fue el destinado sin cariño y no sepamos todavía los culpables. Salimos a la calle en su memoria, porque la memoria de los luchadores andaluces no se puede olvidar. ¡Javi, hermano! ¡Nosotras no olvidamos! ¡Javi, hermano! ¡Javi, hermano! ¡No olvidamos! ¡Javi, hermano! Camaradas, una breve palabra para daros la enhorabuena. Primero, a las familias de Gaby, a sus camaradas de Nación Andaluzas, porque lleváis en vuestros corazones y en vuestros pensamientos a un hombre que significó lucha. Lucha por la clase obrera, lucha por la liberación de Andalucía, lucha por la liberación de las personas, por todo ello, por Gaby. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía Libre! 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 No puebla las calles y plazas de los pueblos de Andalucía. Ni sirve para nombrar colegios, hospitales ni casas de la cultura. Tu nombre no estará en los libros de historia, ni tu imagen cubrirá las cabeteras de periódicos, ni en las páginas oficiales de nuestras instituciones cada 15 de febrero. No habrá programas de televisión hablando de tu vida ejemplar. No saldrán en las radios para recordar que aún 15 años después de tu asesinato no se ha hecho justicia. Por eso es que hoy nos reunimos aquí, para que sepan que ni perdonamos ni olvidamos tu asesinato, que sigue viva entre nosotras porque eras de las nuestras, de las mal miradas, de las criticadas, de las locas que siempre se están quejando. Gaby, amigo Gaby Lima, eres y serás referente para nuestro bloque Andalucía, por vivir tu vida comprometida con las injusticias y las barbarias cometidas a tu alrededor, por tu humildad y tu esencia ética, por tu libertad y por tu revolución. Por eso, ni olvido ni perdón. Porque, señores, nuestros héroes siempre son aquellos que matan, pero nuestras heroínas siempre serán aquellas a las que matasteis. Viva Gaby Lima, viva Andalucía Libre, viva la revolución sexual del pueblo andaluz. ¡Viva! A ver, voy a ser breve, no sé si me oís bien, porque yo creo que los discursos no deben ser altos y no por alzar más la voz o por extenderse más, se llega más a la gente, ¿vale? Yo tengo la suerte de haber conocido a Gaby desde muy joven y aún tengo recuerdo de él. Y Gaby probablemente fuera una de las personas que en la izquierda de la provincia de Málaga era más polifacética, ¿vale? Gaby era al mismo tiempo un activista gay, un dirigente político y un sindicalista de Tomo y Lomo, ¿no? Yo de Gaby tengo muchos recuerdos, muchos, tampoco es que fuéramos amigos, porque estábamos en organizaciones distintas, pero sí es verdad que luchamos juntos desde el principio. De Gaby recuerdo el valor que tuvo como activista gay, porque ahora parece fácil eso, no lo es, pero es que en los años 90, 80, 2000, era mucho, mucho más difícil y había que ser muy valiente para encabezar un movimiento como ese. Porque incluso en el campo de la izquierda se descalificaba sistemáticamente al movimiento gay, de gays y lesbianas. Y la verdad es que Gaby fue muy valiente y fue capaz de organizar eso en Málaga y era un tío reconocido en toda la provincia al respecto, ¿no? Gaby era un sindicalista, pero un sindicalista de los de verdad, no un sindicalista mediático, no un sindicalista que estuviera persiguiendo las cámaras y las alcachofas de los periodistas. Gaby era un sindicalista que había salido de los centros de trabajo y era un tío que era capaz de organizar a la clase obrera, organizarla desde abajo. Un sindicalista que arreglaba los problemas de la gente, no los empeoraba, no les metía en mayores problemas, sino que los arreglaba a través de la lucha. Y era un tío reconocido en el movimiento sindical de Málaga, como dirigente del sindicato unitario andaluz de trabajadores. Y eso es algo que cualquiera de los que lo hemos conocido lo sabemos. Y Gaby era un dirigente político, yo lo conocí en Nación Andaluza como dirigente y creo que fundador de Nación Andaluza y el alma mater de Nación Andaluza en Málaga. Cualquiera que lo conocía sabía que al mismo tiempo que era dirigente de un partido político y dirigente de un sindicato, jamás entendía el sindicato como el goto privado de su partido, sino que su sindicato era amplio, en su sindicato cabía gente de todas las ideologías dentro de la izquierda, era un sindicato en el que él no lo utilizaba como algo privado de su partido. Y era un tío reconocido de su partido, insisto. Yo creo que hoy en día hay muchas luchas políticas. Por desgracia, algunos de los que estén aquí es posible que ahora estén más pendientes de algo que pasa en Madrid y de historias de congresos de partidos políticos que precisamente no son andaluces. Ese es su problema. Gaby no era así, Gaby entendía la realidad política desde Andalucía para Andalucía. Pero probablemente una de las grandes luchas con la que, o de los sitios donde yo me acuerdo, poquito antes de que lo mataran, que estuvimos juntos, fue la plataforma contra la guerra de Afganistán. Y recuerdo que tenía meridianamente claro que frente a ciertas izquierdas que no querían definir claramente en qué consistía aquella guerra, que era una guerra imperialista y los intereses de clase y de los Estados Unidos y los diferentes países imperialistas que había detrás, Gaby en todo momento insistía en eso, en el acuerdo de que nos coordinábamos. Y en aquel momento yo descubrí un Gaby que no conocía porque no militaba en su organización, pero empezamos a coordinarnos y dije, pues, y vamos a ir diciendo, vaya tío más inteligente, cómo sabía empujar el movimiento hacia los intereses de la clase obrera y del antiimperialismo, ¿vale? Y hoy en día, en el año 2017, hay un sitio donde continúa aquella guerra de Afganistán, se cargaron Afganistán, se cargaron Irak, se cargaron Libia, y hoy en día hay un país donde el pueblo está manteniendo una guerra desigual frente al fundamentalismo, frente al terrorismo, frente al imperialismo que es Siria. Y quiero recordar eso porque en palabras de José Antonio Elfilo, Siria es hoy en día el centro del mundo y es verdad. Si hoy en día estuviera aquí presente Gaby, Gaby insistiría a los aquí presentes en que se movieran y en que se organizaran en torno a la lucha del pueblo sirio. Y que no cayeran en los cantos de sirena de ciertas supuestas invierdas que justifican de una forma o de otra a una inexistente oposición moderada en Siria. En breve va a haber, ya está empezando un movimiento de apoyo a Siria, en el que hay diferentes colectivos y organizaciones. Que recuerde que ahora mismo en Siria se está luchando por la libertad de todos los pueblos. Así que podría recordar muchas cosas. A mí es que me viene a la mente aquella plataforma, que fue la última vez, además que me acuerdo que fue la última vez que vi físicamente a Gaby en aquella plataforma y quería recordar que hoy en día esa lucha sigue vigente. Una última cosa, los que somos de la provincia de Málaga sabemos que si Gaby no lo hubieran asesinado, que el sindicalismo andaluz de clase en la provincia de Málaga y a nivel andaluz sería distinto, que la izquierda soberanista a nivel andaluz sería distinta y mucho más potente, porque Gaby era, entre comillas, hablando de forma coloquial, era un perro viejo, y Gaby sabía cómo unir a la gente y no cómo dividirla, y Gaby sabía cómo evitar que elementos tóxicos dividieran a la gente. Si Gaby estuviera aquí presente, esta manifestación evidentemente no sería reclamando justicia por su vil asesinato, pero sí podría ser una manifestación por los derechos de los trabajadores, podría ser una manifestación por las cinco cosas que impendientes, y yo estoy seguro de que en Barbella no estaríamos aquí siempre. Aquí podría haber perfectamente diez mil, por lo menos mil, porque Gaby era un auténtico dirigente político, sindical, por la igualdad de la gente y de las personas. Gaby era probablemente alguien que conseguiría que la izquierda andaluza fuera mucho más potente y no estuviera continuamente mirando a lo que pasa de diseñaperros a la rida. Así que por favor os ruego que griteis en alto, justicia para Gaby. Justicia para Gaby. De la causa justa. Ya sabéis que el pueblo saharaui que lleva 41 años olvidado, abandonado, y sobre todo hoy en día todo por los intereses y por los negocios. Lo que quiero yo comentarles es que nosotros también tenemos unos presos que son presos políticos de MISIC y que tienen un juicio, el primer juicio lo tenían el día 26, el segundo el día 23 de hoy, y el que viene lo tenemos el día 13. Nosotros queremos que todo el pueblo y que todo el mundo que nos apoya, porque el pueblo saharaui está muy olvidado y muy abandonado, y sigue en su lucha hasta la causa. Y eso es lo que queremos comentarles. Y muchísimas gracias por todo el apoyo del pueblo español, porque lo están apoyando mucho, pero el gobierno está todo hoy en día por los negocios y por los intereses. Estamos muy, muy, muy olvidados. Y Sahara Libre, Sahara Libre, eso es lo que estamos esperando la dependencia y que nuestro territorio, que no los, que los dan, todos los que están aprovechando otros. Y Sahara Libre. ¿Está por último para terminar? ¡Colisario vencerá! ¡Colisario vencerá! ¡Colisario vencerá! Y por último va a hablar el coordinador nacional de Nación Andaluzas, Carlos Río. Bueno, a ver, ya después de todo lo dicho y lo transcurrido, voy a ser muy breve, de verdad, de verdad. Para nosotros este acto tiene unas connotaciones especiales. Tiene unas connotaciones especiales porque Gaby Lima fue fundador de Nación Andaluzas. Y por las circunstancias en las que nos desaparecieron a Gaby Lima. Ese asesinato que aún no sabemos ni quién fue, ni cómo fue, ni por qué fue. Quizás nunca vamos a saber quién eran, quiénes fueron los asesinos de Gaby Lima. Pero lo que sí sabemos y tenemos muy claro es por qué luchaba Gaby Lima. Gaby Lima luchó contra el capitalismo. Gaby Lima luchó por los derechos de los trabajadores. Gaby Lima fue un gran luchador contra el españolismo. Gaby Lima fue un luchador por su tierra y por el pueblo trabajador andaluz. Y esa lucha, y esa lucha, al régimen le interesa hacerla desaparecer. Y por eso le interesa tanto hacer desaparecer a Gaby Lima. Lo mataron, mataron a la persona y están empeñados en terminar con su idea. Están empeñados a terminar con su idea y por eso hacen todo lo posible, por eso hacen todo lo posible por hacerla desaparecer. Quieren matar a Gaby Lima cada día hasta que de Gaby Lima no quede ni el recuerdo, no quede ni lo que hoy estamos haciendo aquí. Pero el caso es que, aunque mataron a la persona Gaby Lima, no mataron a Gaby Lima el luchador, no mataron a Gaby Lima el revolucionario, no mataron a Gaby Lima el militante sindicalista y el militante gay. Y no lo mataron porque todavía hay gente que seguimos aprendiendo de su ejemplo, que seguimos aprendiendo de su lucha y que seguimos planteando las cosas como él las planteaba. Y no lo van a matar mientras haya proyectos como el de Nación Andaluza que sigan adelante contra viento y marea. No lo van a matar mientras haya luchadores y militantes que se dediquen a trabajar en la calle y ir más allá de esa izquierda oficial y oficiosa que está haciendo tanto daño. Y no lo van a matar mientras cada año aquí nos reunamos gente con la Arbonaira que era su bandera, recordando su nombre, recordando su ejemplo, recordando su lucha. Yo creo que los asesinos de Gaby Lima han fracasado. Yo creo que fracasaron en 2002, aquel día que entraron en su casa y que estuvieron forzajeando con él hasta que lo apuñalaron hasta la muerte. Y yo creo que han fracasado los asesinos diarios que están haciendo todo lo posible porque se olvide Gaby Lima, las personas, las ideas y el proyecto. Y por eso estamos este año aquí y por eso vamos a seguir estando. Porque a Gaby Lima no nos lo van a quitar, no nos lo van a matar, porque no los vamos a dejar. Y por eso os pido que gritéis conmigo. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Gaby Lima! ¡Viva! Ya para terminar vamos a hacer una ofrenda a flora y decir que Gaby está presente. Y viva Andalucía Libre Independiente. Estamos comprobando que una de las estrategias del sistema capitalista consiste en la apropiación de los símbolos y las luchas de la clase trabajadora para desviarlas y eliminar el carácter revolucionario de las mismas. En este sentido hemos visto cómo han surgido partidos políticos que con un apoyo mediático sin precedentes dicen representar al pueblo trabajador. También estamos viendo cómo sindicatos que se decían de clase participan en campañas de apoyo a esos partidos cuyo gran logro ha sido la desmovilización social y el encauzamiento de las luchas sociales hacia posicionamientos electoralistas que no molestan a la gran burguesía financiera e industrial. Profesionales de la política y el sindicalismo se quieren apropiar de nuestras luchas y de nuestros mártires reduciendo la memoria a una celebración sin contenido convirtiéndolas en asumibles por un sistema que nos quiere convencer del fin de la ideología. Pero no vamos a permitir que esto suceda con nuestro compañero Gaby Lima fundador de un sindicato de clase de lucha, el SWAT Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores fundador de una organización política revolucionaria Renación Andaluza y fundador de un grupo de liberación sexual, Liga. Desde el Sindicato Unitario de Almería tenemos a Gaby Lima como un ejemplo a seguir como uno de los banderaos de la lucha por la liberación nacional y social de la clase trabajadora andaluza. Nosotros, al igual que Gaby Lima creemos que la liberación de la clase trabajadora andaluza tiene que llevarse a cabo por las trabajadoras andaluzas sin burocracias sindicales ni políticas sin dirigentes profesionales sin estructuras profesionalizadas desde organizaciones de estricta obediencia andaluza sin permitir que nos utilicen en la guerra de poder por los sillones y privilegios que el capital concede a sus servidores a los de izquierda y a los de derecha. En el Sindicato Unitario de Almería sabemos al igual que lo sabía Gaby Lima que ningún parlamento de Madrid va a solucionar nuestros problemas que únicamente será nuestra lucha la lucha de la clase trabajadora andaluza la que nos lleve a una sociedad sin clases sociales sin explotadores ni explotados. Por todo esto, Gaby, te vamos a seguir recordando a ti, a tu lucha y a las ideas que defendiste por las que fuiste asesinado Independencia y socialismo ¡Viva Andalucía Libre! 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 ¡Feliz tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad! ¡Independencia! 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 Gracias.